El último Ronin es un futuro alternativo en el que solo una de las cuatro tortugas ninja sobrevivió a un brutal ataque del clan del pie. Una de las tortugas ninja que murió fue Donatello. Todo comenzó cuando el maestro Splinter y Donatello viajan a Japón para encontrarse con sus viejos aliados del clan Amato y hacer un acuerdo de paz con Oroku Hiroto y el clan del pie. Cuando llegan Splinter, Donatello y sus aliados del clan Amato notan que solo hay unos soldados del pie. Uno de ellos les dice que Hiroto está por llegar, pero Splinter desconfía. En ese momento llega Hiroto con su ejército y les ordena atacar al clan Amato. Todo era una trampa. Donatello, Splinter y sus aliados se defienden valientemente hasta tomar la ventaja. En ese momento Hiroto ordena a sus arqueros disparar a Splinter y a Donatello. El comandante del clan Amato sugiere una retirada, pero Splinter está cegado por su deseo de venganza. Ataca de frente a Hiroto y una lluvia de flechas cae sobre Splinter y Donatello que fue detrás de él para defenderlo. Ambos mueren en el ataque.